Nosotros en este noveno torneo de Adozona, en particular este torneo nos trae muchas cosas nuevas, en especial son tres días de juego, eso ya estamos rompiendo récord, como viene rompiendo récord la zona franca. Eso se debe al gran apoyo que hemos recibido de todos ustedes, tanto de los patrocinadores como de los jugadores, además por el éxito que hemos tenido en nueve ediciones anteriores. Queremos hacer esto, y el nombre lo dice, como un espacio no solamente de golf, por eso Adozona Business and Golf, porque queremos hacer esto un espacio en el cual haya una relación entre los jugadores de amistad primero, de golfista segundo y también, por qué no, de negocio. Es una relación en la cual ustedes van a conocer, pueden conocer suplidores, pueden conocer banqueros, pueden conocer gente de servicio, que eventualmente hay un espacio de esa congregación. Pero eso realmente es nuestro fin, que la pasen bien, que sea todo un éxito para cada uno de ustedes. También decirles que gracias a Dios, así como este torneo hoy está rompiendo récord de asistencia en jugadores, también es producto de que San Viado, Zona, viene por dos años consecutivos rompiendo todos los récords de exportación, mano de obra y aporte a nuestra sociedad. Así que no solamente ustedes están colaborando con la parte de golf, sino también con todo lo que es el progreso y la unidad de un sector que realmente es tan importante para la paz social y para todo lo que es el progreso de nuestro país. Así que muchas gracias y que gane el mejor.